Luego de varias semanas cerrado, el vacunatorio central que tiene Pérez Celedón, ubicado diagonal al estadio, reabrió sus puertas la mañana desde el lunes 27 de mayo. Estamos muy contentos porque volvemos a nuestro punto histórico, donde la gente siempre ha conocido que se encuentra ubicado el vacunatorio central. En este vacunatorio atendemos a población de todo el cantón por, como ya indicamos, fácil acceso. Aquí están muy cerca lo que son las terminales de todos los buses o alguien desea otro medio de transporte o hasta caminando. Es muy fácil llegar a él y así es. A partir de hoy volvemos a retomar nuestras actividades aquí en el vacunatorio central. Los encargados recuerdan a la población que en el vacunatorio tienen acceso a todas las dosis del esquema sin cita previa. En el vacunatorio central tenemos todo lo que corresponde al esquema nacional de vacunación. Las vacunas para todos los niños en sus diferentes edades, según nos indica el esquema nacional, también para adultos. Entonces igual, si alguna persona tiene dudas y tiene su estado de vacunación al día, puede venir, consultar y con mucho gusto los atendemos. Es importante saber que en este lugar no se requiere una cita previa. Estamos atendiendo durante todo el día de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves y los viernes de 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Es un horario continuo, entonces siempre va a encontrar quien le atienda. La ubicación de este vacunatorio central es uno de los aspectos que más facilita el acceso de las personas. En el retorno, sin embargo, ya han llegado algunas personas, a pesar de que no hemos avisado, ¿verdad?, porque es un periodo de transición. Es importante aclarar que durante nuestro tiempo nos estuvimos albergando en el EVAIS San Andrés. EVAIS que siempre brinda el servicio de vacunación, pero no como un vacunatorio central. Las personas también pueden seguir encontrando ahí la vacuna, pero si quieren una atención un poquito más rápida, sería venir aquí al vacunatorio central. En el vacunatorio central atienden desde las 8 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!